Estamos con el coach Saúl Monge de la categoría intermedia de Bulldogs Dorados. Coach, un partido que terminó con un marcador holgado de 35-0. Sin embargo, en el primer cuarto su equipo tuvo algunos problemas. ¿Qué fue lo que hizo usted para cambiar esa actitud que tenían los jugadores? Hablar con los muchachos en realidad empezaron con un exceso de confianza que no debo de permitir. No fue muy bueno el inicio, pero afortunadamente los muchachos entraron en el ritmo que estamos buscando y se logró un marcador, un buen marcador. Bueno, vemos que su equipo es una ofensiva, es un equipo muy rápido, casi no es en reunión. ¿Qué vio en este equipo, qué características vio para poder aplicar ese tipo de ofensiva? Las cualidades de los chicos, sobre todo los corredores, son chicos muy rápidos, son muy elusivos, que además son buenos cachadores. Entonces sirve muy bien ese tipo de jugadores para jugar spread, jugar con muchos movimientos, provocar confusión defensiva. Eso básicamente es lo que yo vi en esos chicos y es un sistema que a mí me ha gustado usar durante mucho tiempo. Bueno, y finalmente siempre hay algo que mejorar. ¿Qué cree que para la siguiente semana es lo que debe mejorar su equipo? Híjole, muchísimas cosas. El ritmo, una cuestión, la concentración, el hecho de empezar a un buen nivel desde el primer momento. No esperarnos a que sucedan ciertas cosas y no provocarlas. Eso yo creo que es en lo que tendríamos que trabajar, porque tenemos un juego muy importante la próxima semana y va a definir muchas de las clasificaciones, cómo quedemos para el playoff. Yo espero que estemos ahí de manera muy clara. Muchas gracias, coach. Gracias.